Los andamios. Vamos ahora a centrarnos en otro elemento de gran importancia en la prevención de caídas a distinto nivel en el sector de la construcción. Los andamios. En primer lugar, pasamos a enumerar los principales tipos de andamios. Andamios de cremallera. Son las plataformas suspendidas, que sirven para elevar a personas y materiales hasta la altura necesaria de trabajo. Estos andamios, deben ir provistos de su barandilla perimetral reglamentaria. Andamios metálicos tubulares. Es una construcción auxiliar, formada por una estructura tubular metálica, de carácter provisional, para la ejecución de obras. Los andamios de tipo tubular, son los más utilizados en el mundo de la construcción. Este tipo de andamio, está formado por una estructura metálica tubular, dispuesta en planos paralelos, con filas de montantes o tramos, unidos entre sí mediante diagonales, y con plataformas de trabajo situadas a la altura necesaria para realizar el trabajo requerido. Los apoyos de los andamios tubulares, se asentarán sobre usillos de nivelación, dotados de bases de apoyo. Se instalarán de forma que quede asegurada la estabilidad del conjunto. Serán lo suficientemente resistentes como para soportar las cargas máximas a las cuales serán sometidos. Las plataformas de trabajo, serán preferentemente metálicas. En el caso de que sean de madera, los tablones irán unidos entre sí, y fijados a la estructura tubular. Las plataformas de trabajo, deberán protegerse mediante la colocación de barandillas rígidas a 90 centímetros de altura, en todo su perímetro. Las plataformas, contarán con pasamanos, listón intermedio y rodapié. Respecto al montaje y desmontaje de los andamios tubulares, se observará con carácter obligatorio lo siguiente. Las operaciones de montaje y desmontaje de los andamios, serán realizadas por personal especialmente formado y experimentado, que conozca los riesgos inherentes a dichas actuaciones, y que acredite documentalmente haber recibido tal formación. Según la clase de andamio de que se trate, estas operaciones, se realizarán de acuerdo con lo establecido en el plan de montaje, utilización, y desmontaje, o conforme a las instrucciones facilitadas por el fabricante. Los elementos deteriorados, o en mal estado de conservación, nunca se utilizarán en el montaje de los andamios. Antes de su puesta en servicio, periódicamente, o tras cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad, Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con formación universitaria o profesional, que lo habilite para ello. Andamios de borriqueta. Es una construcción provisional, auxiliar, utilizada para la ejecución de diferentes tareas, y que permite el acceso al lugar de trabajo, y a los materiales. Estos podrán tener plataformas de madera o metálicas, con un mínimo de 60 centímetros de ancho. Seguridad complementaria de los andamios tubulares. Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen por accidente. Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios, deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse, de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. Durante los trabajos de montaje y desmontaje de la estructura tubular, los operarios deberán utilizar cinturones de seguridad asociados a dispositivos anticaídas, en todos aquellos lugares donde sean necesarios. En ningún caso los andamios deberán apoyarse sobre elementos suplementarios, formados por materiales de baja resistencia o estabilidad, como bidones, apilados de materiales diversos, bloques de hormigón ligero, ladrillos, etc. Se prohibirán los trabajos en días de fuerte viento, o cuando las condiciones meteorológicas adversas así lo aconsejen. Se debe prohibir el uso de borriquetas en las plataformas de trabajo de los andamios tubulares. Los equipos de protección individual, EPIS Los equipos de protección individual, deberán utilizarse cuando existen riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores, que no hayan podido evitarse, o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva. Estos proporcionarán protección eficaz, sin que supongan un riesgo en sí mismos, ni ocasionen molestias innecesarias al trabajador. A tal fin deberán Tener en cuenta las condiciones anatómicas y fisiológicas, y el estado de salud del trabajador. Adecuarse al portador, tras los ajustes necesarios. Vamos a centrarnos en aquellos equipos que previenen las caídas a distinto nivel. Son los destinados a sujetar a una persona, a un punto de anclaje, para evitar cualquier caída de altura, o para detenerla en condiciones de seguridad. Tenemos dos grandes grupos de sistemas de protección. Sistemas anticaídas. EPI destinado a parar las caídas, que consta de un arnés, y de un subsistema de conexión. Los sistemas anticaídas pueden ser Retráctiles. Que incluyen función de bloqueo automático, y un sistema de tensión y retroceso para el elemento de conexión. Deslizantes. Con una función de bloqueo automático, y de un sistema de guía, que se desplaza a lo largo de una línea de anclaje. Y dispositivos de caídas, con absorvedor de energía. El cual garantiza la parada segura de una caída de altura, en condiciones normales de utilización. Sistemas de sujeción. EPI destinado a la sujeción durante el trabajo. Se componen de un cinturón, y un elemento de amarre, que permite unir el cinturón a la estructura. Este elemento de amarre, debe estar equipado con un sistema de ajuste de longitud, y para un máximo de 2 metros. Aunque excepcionalmente, su longitud, puede aumentarse. Además de lo anterior, no debemos olvidar, que es de obligado cumplimiento, el uso de los EPIs, entre los que se encuentran, el casco de protección, y el calzado de seguridad. Conclusión. Hemos hecho un recorrido por los diferentes equipos y medios de protección, de los que dispone el sector de la construcción, para evitar accidentes. Recuerda que la prevención de riesgos laborales, exige el compromiso de todos. Recuerda que la prevención de riesgos laborales,